Una película que justo está por salir y que se llama, si no recuerdo mal, Long Walks of Freedom, algo así como El Largo Camino Hacia la Libertad, que se basa en la vida de Nelson Mandela, para la cual YouTube ha creado la banda sonora y ha dado a conocer el primer tema hace muy poquitas horas, es All My Love, escuchamos a YouTube en la mañana de toda esa película. All the beauty that's been lost before, wants to find us again, but I can't fight you anymore, see who I'm fighting for, see who I'm fighting for.